En esta ocasión voy a realizar un saco o chaleco para mujer con canesú redondo. El tutorial corresponde al talle M y cuando esté en los otros talles lo publicaré en mi página web pasoapasocrochet.com El saquito mide aproximadamente 47 centímetros de ancho por 55 centímetros de largo. Antes de comenzar con la ejecución del saquito les vamos a mostrar como lo hicimos primero. Empezamos trabajando por aquí, por esta parte del cuello, haciendo un canesú redondo. Cuando logramos el largo deseado hicimos división de partes. Dividimos lo que serían las partes delantera y espalda de las mangas. Luego empezamos a tejer el cuerpo en una sola pieza y lo trabajamos en un punto fantasía. Cuando llegamos al largo deseado después hicimos el borde o elástico del cuerpo y luego las vistas. En las vistas van a aprender a hacer los ojales para los botones. Después de terminar de hacer todo el cuerpo, que si ustedes quieren lo dejan como un chalequito sin mangas o si no le ponen mangas. Después por último, si lo quieren hacer saco, agregamos la manga. En este caso van a ver que las mangas, el punto fantasía, es diferente del cuerpo del saquito. ¿Por qué? Porque al poner el punto fantasía es un punto cuyo motivo es muy grande. Entonces, al ser muy grande, si ponía un motivo más, por ejemplo para la manga, la manga me quedaba muy grande. Si le ponía un motivo menos me quedaba muy chiquito. Es decir, que no lograba ajustar el motivo a la manga. Entonces, decidí hacer otro punto fantasía, que son filas de varetas con punto red de media vareta. Bueno, de esta forma tejimos nuestro saquito. Y este saquito en realidad es una versión de un chalequito que hice hace un montón de tiempo. Y había mucha gente que me pedía que lo haga para adulto. Entonces, hice la versión esta para adulto. Lista de materiales. Vamos a utilizar 500 gramos de lana semigruesa. Aguja crochet de 4 milímetros. 8 botones, tijera y aguja lanera. Para realizar el canesú vamos a hacer 61 cadenas. Cuando tengamos las 61 cadenas vamos a hacer la primera fila que va a ser todo de varetas. Vamos a empezar haciendo ahora 2 cadenas para levantar la labor. 1, 2. Y vamos a hacer la primera vareta en la primera, segunda, en la tercera cadena. Hacemos entonces, 1, 2 y en la tercera cadena empiezo haciendo la primera vareta. En esta fila vamos a tejer todo varetas hasta llegar al final. Seguimos tejiendo en varetas hasta llegar al final de la fila. De esta forma tejemos la primera fila. Terminé de tejer la primera fila, ahora vamos a tejer la fila 2. Damos vuelta el tejido y hacemos 2 cadenas para levantar la labor. 1, 2. Y vamos a tejer ahora 2 varetas. La primera la voy a hacer en el mismo lugar donde saqué las 2 cadenas. 1, y ahora hago la segunda en el punto que sigue. En esta fila, en la fila 2, vamos a tejer también todo en vareta y también vamos a hacer aumentos. En este caso, yo en el extremo empecé con las 2 cadenas para levantar la labor y las 2 varetas. Ahora, la secuencia de la fila va a ser 1 aumento, 3 varetas, 1 aumento, 3 varetas, hasta terminar toda la fila. Vamos a hacer la primera secuencia. Empezamos haciendo 1 aumento, es decir, 2 varetas en un mismo espacio. 1, 2. Ahora realizamos 3 varetas. 1, 2, 3. Esa es una secuencia. Vamos a volver a repetir. Vamos a hacer 1 aumento, 3 varetas. Hacemos 1 aumento. 1, y volvemos a hacer otra vareta en el mismo lugar. Eso es un aumento. Ahora hacemos 3 varetas. 1, 2, y 3. Hicimos una secuencia. Vamos a volver a repetir. Es un aumento, 3 varetas. Hacemos nuevamente 1 aumento, es decir, 2 varetas en un mismo espacio. De esta forma. Ahora hacemos 3 varetas. 1, 2, y 3. De esta forma vamos a tejer la fila 2. Haciendo 1 aumento, 3 varetas, 1 aumento, 3 varetas, hasta terminar toda la fila. Estamos llegando al final de la fila 2. Y antes de continuar les quería mostrar donde realizamos la última vareta de la fila. La última vareta de la fila la vamos a tejer sobre la última vareta y no sobre las cadenas. Esto hay que tener cuenta porque si nosotros tejemos la última vareta sobre las cadenas, entonces estamos realizando un aumento sin querer. Bueno, ahora vamos a dar la vuelta y vamos a hacer la fila 3. Vamos a empezar haciendo 2 cadenas, 1, 2. Aquí también les voy a explicar el comienzo de la fila. Generalmente siempre hago 2 cadenas para levantar la labor y la primera vareta siempre la tejo en el mismo lugar donde saqué las 2 cadenas. ¿Por qué? Porque estas 2 cadenas no las cuento como una vareta. Entonces siempre voy a terminar haciendo la primera vareta en el mismo lugar donde saqué las 2 cadenas. Bueno, ahora vamos a empezar a hacer la fila número 3 y vamos a hacer primero 5 varetas. Hago la primera, como les dije, en el mismo lugar donde saqué las 2 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Este es el comienzo de la fila. Ahora vamos a realizar la secuencia. La secuencia va a ser un aumento, 4 varetas. Hago primero el aumento que serían 2 varetas en un mismo espacio. 1, 2. Ahora vamos a hacer 4 varetas. 1, 2, 3 y 4. Esa va a ser una secuencia. Vamos a volver a repetir de nuevo la secuencia. Vamos a hacer un aumento, 4 varetas. Hacemos primero el aumento. 1 vareta y ahora hacemos otra vareta en el mismo espacio. 2. Eso es un aumento. Ahora hacemos 4 varetas. 1, 2, 3 y 4. Vamos a repetir una vez más la secuencia. Vamos a hacer un aumento, 4 varetas. Hacemos el aumento. 1 vareta y ahora hacemos la segunda en el mismo lugar. 1, 2, 3 y 4. De esta forma vamos a tejer la fila número 3. Y también, a partir de aquí voy a dejar un cuadro con indicaciones para que ustedes puedan tejer las demás filas. Es muy fácil porque generalmente las filas son iguales a las que tejimos en la fila 2 y 3. Es decir, yo voy a decir primero, por ejemplo, en la fila 3 dije, hacemos al comienzo 5 varetas. Y luego marco la secuencia, que es un aumento, 4 varetas, un aumento, 4 varetas. Entonces, de esa forma voy a describir las demás filas para que ustedes puedan tejer. Cuando terminemos de realizar el canesú, vamos a volver porque vamos a hacer división de partes y después vamos a hacer el punto fantasía. Terminé de tejer el canesú. En total hice 16 filas y en la última fila me quedaron 191 varetas. Van a ver que también hice la división de partes. Para la delantera vamos a marcar 29 varetas. Para la manga, 39 varetas. Para la espalda, 55 varetas. Para la otra manga, 39 varetas. Y para la otra delantera, 29 varetas. Antes de continuar les voy a dar algunas sugerencias porque por ahí el hilo y agujas que utilicen y la forma de tejer no sea la misma y entonces tengan dificultades. A mí, hacer el canesú me costó un montón hasta llegar a una medida exacta. Y bueno, entonces los consejos que yo después de hacer varias veces lo que entendí es que tenemos que fijar que el largo del canesú, cuando nos ponemos, nos probamos, en la axila nos quede bien. Por ejemplo, yo ya puse, separé y lo que hice a prueba de modo es hacer aquí, por ejemplo, con las dos hebritas, atar. Y que me quede un poquito largo porque después cuando hagamos la fila de división nos va a quedar un poquito más largo la parte esta de la sisa. Y probarme, si me quedaba muy tirante entonces no funcionaba porque el largo del canesú estaba muy corto, entonces hacemos una fila más y después. Eso fue en cuanto al largo y después al ancho. El ancho es un poco complicado porque van a ver que si ustedes se miden aquí en la parte de atrás, tiende a veces a quedar como muy abultado o como ondas. Bueno, eso lo podemos solucionar, por ejemplo, poniendo más puntos de la espalda, pasando los puntos de la espalda a la delantera. Y si ven que es muy exagerado lo que sería la parte, porque en la parte delantera, acuérdense que para la mujer como tiene busto, entonces quedaría bien si es un poquito más largo, digamos, o más ancho la parte de las delanteras que la espalda. Porque en la espalda, depende también del cuerpo de la mujer, a veces tiene cintura muy chiquita, por lo tanto la parte de la espalda tiende a ser más angosta y esto queda como si fuera con mucho volado. Entonces vamos a pasar estos puntos para esta parte, para la parte delantera. Si fuera el caso que en las dos partes queda muy ancho, entonces vamos a optar por poner menos puntos. ¿Y cómo lo hacen? Por ejemplo, disminuyendo de las mangas, yo creo que está bien, así que no habría que tocar las mangas si la parte de la espalda y de la delantera. En ese caso, por ejemplo, el punto fantasía que vamos a utilizar es múltiplo de 8. Entonces, en vez de poner, de hacer 183 puntos, nos tendríamos que restar a 183, 8 puntos, que nos quedarían en total en 100, a ver si hago las cuentas bien, en 175. Y dividir eso, lo que sería para la parte de esos puntos, 8 puntos, 4, sacar, restar 4 de la espalda, 2 de la delantera, 2 de la delantera y 4 de la espalda. Y de esa forma, nos quedaría más chiquito el cuerpo. Bueno, esas son pequeñas sugerencias, consejitos para ustedes cuando, si ven que no les sale bien, prueban con hacer esa forma. Bueno, ahora vamos a continuar y vamos a hacer la fila de división. Ahora vamos a tejer la fila de división. Vamos a dar vuelta el tejido y vamos a empezar haciendo la fila. Vamos a tejer primero lo que sería la parte de la delantera. Vamos a hacer 2 cadenas para levantar la labor. 1, 2, y vamos a tejer 29 varetas, es decir, hasta llegar a la marca. Entonces tejemos toda vareta hasta llegar a la marca. Tejí la parte delantera y tejí hasta donde está la marca. Ahora si quieren pueden sacar la hebra o si no lo dejan ahí. Bueno, entonces tejemos, como les dije, hasta la marca para la parte delantera. Ahora, la parte de la manga la dejamos sin tejer, es decir, la vamos a pasar directamente y vamos a volver a tejer lo que sería la parte de la espalda. Yo puse las marcas sobre el comienzo y el final de cada parte. Es decir, que yo voy a tejer, en este caso, sobre la marca. Voy a tejer la primera vareta de la espalda. Y ahora sigo tejiendo todo en vareta hasta llegar a la otra marca. Acuérdense que queda para la espalda en total 55 varetas. Y en la manga, si ustedes cuentan, me tiene que quedar 35 varetas. Siempre por ahí corroboren, de contar primero las varetas de la dentera, después la espalda corrobora que les haya quedado las 35, y ahora la espalda tejemos hasta la marca y nos tiene que quedar 55 varetas de la espalda. De esta forma seguimos tejiendo hasta llegar a la marca. Terminé de tejer la parte de la espalda, van a ver que tejí hasta donde está la marca. Ahora, vamos a dejar sin tejer la otra manga y vamos a pasar directamente a tejer la otra delantera. Voy a tejer donde está la marca porque yo en la marca puse el punto donde inicia, o lo que sería la parte de la delantera. Entonces, tejo sobre la marca y ahora tejo todo varetas hasta llegar al final de la fila. Una vez que terminamos de hacer la fila de división, nos van a quedar en la parte del cuerpo 113 varetas. Ahora vamos a empezar a hacer el punto fantasía. Aquí también hice un cuadrito de referencia para hacer esta primera fila del punto fantasía, que es muy importante porque nos va a marcar después todas las demás filas de este punto. Van a ver aquí que tenemos los números 8 y los números 6, y también tenemos un medio. Bueno, yo les voy a explicar un poquito cómo vamos a hacer esto. Nosotros vamos a empezar haciendo la primera fila con medio motivo, después vamos a hacer un motivo múltiplo de 8, después viene un motivo múltiplo de 6, después vamos a realizar dos motivos múltiplo de 8, un motivo múltiplo de 6, después vamos a hacer 4 motivos múltiplo de 8, uno de 6, dos de 8, uno de 6, uno de 8, y un medio motivo. Este cuadrito si quieren lo copian, para no perderse después cuando hagan toda la primera fila, van a ver, ponen pausa y copian estos números. 8 significa que es múltiplo de 8, y 6 múltiplo de 6. Y un medio significa como ese comienzo o el extremo, y aquí van a ver que también al final es lo mismo. Bueno, una vez explicado esto, ahora vamos a hacer el punto fantasía, para que ustedes entiendan que es múltiplo de 8 o múltiplo de 6. Aquí está, vamos a empezar, vamos a retomar el tejido, y vamos a empezar haciendo. Vamos a empezar haciendo 3 cadenas, 1, 2, 3, y aquí en el mismo lugar, donde saqué las 3 cadenas, voy a hacer 2 varetas. 1, 2, este va a ser el comienzo, o la mitad de un motivo. Ahora, a partir de aquí vamos a empezar la secuencia del motivo. Vamos a contar, 1, 2, y en el tercer espacio voy a tejer un punto abajo. Vamos a tejer en total 3 puntos bajos, hice 1, ahora hago el segundo, y hago el tercero. Ahora, voy a hacer 1 cadena, y voy a contar, 1, 2, y en el tercer espacio voy a hacer 5 varetas. 1, 2, 1, 3, 4, 5, hasta ahí hice un motivo, o sería la secuencia de un motivo. Lo que no varía en este punto de fantasía va a ser la parte de arriba, es decir, los 3 puntos bajos y las 5 varetas. Eso siempre va a ser lo mismo. Lo que sí va a variar va a ser aquí abajo. Bueno, entonces ya hice un motivo múltiplo de 8. Ahora vamos a hacer un motivo múltiplo de 6. Vamos a contar, 1, 2, y en el tercer espacio empiezo a hacer el primer punto bajo. Vamos a hacer 1, 2, y 3. Ahora vamos a hacer 5 varetas. Mejor hecho, vamos a hacer 1 cadena, y ahora hacemos las 5 varetas. Vamos a contar, 1, 2, y en el segundo espacio voy a hacer nuevamente 5 varetas. 1, 2, 3, 4, y 5. Ahora realizo 1 cadena. Nuevamente hice una secuencia. Aquí me olvidé de hacer la cadena, después de las 5 varetas hacemos siempre una cadena. Me olvidé, así que acuérdense, tienen que hacer aquí una cadena, mejor dicho. Aquí hice un motivo múltiplo de 6. Vamos a volver a repetir ahora un motivo múltiplo de 8. Vamos a contar, 1 espacio, y en el segundo vamos a hacer la primera vareta. el primer punto bajo. 1, 2, 3, ahora vamos a hacer una cadena, y vamos a hacer 5 varetas. Vamos a contar, 1, 2, y en el tercer espacio voy a hacer las 5 varetas. 1, 2, 3, 4, y 5. Hago una cadena, y de esta forma hice un motivo. Ahora vamos a poner, vamos a explicar, cuál es la diferencia entre el motivo de múltiplo de 6 y múltiplo de 8. Vamos a verlo aquí, van a ver que aquí empezamos, el motivo de múltiplo de 8, se comienza siempre con los puntos bajos. Vamos a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta ahí es un motivo, van a ver que hicimos, o si no, que utilizamos 8 puntos. En cambio, el motivo de múltiplo de 6, vamos a contar, siempre a partir del punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es múltiplo de 6, porque utilizamos 6 puntos, porque después ya, empieza otro motivo nuevamente. Entonces, la diferencia solamente está en la parte de abajo, y no en la parte de arriba, que siempre la secuencia va a ser la misma, va a ser, 3 puntos abajo, 1 cadena, 5 varetas, 1 cadena. Esa sería la secuencia de la parte de arriba, pero sí, va a variar aquí abajo. La única diferencia está aquí, entre los puntos que dejamos de separación. En el múltiplo de 8, vamos a dejar 1, 2 en un extremo, y 1, 2 en el otro extremo. En cambio, en el múltiplo de 6, vamos a dejar solamente de separación, entre los puntos bajos de las varetas, solamente 1 en un extremo, y 1 en el otro. Es la única diferencia. Después, la secuencia es la misma, para todos los motivos. Bueno, una vez explicado eso, como les dije, vamos a copiar las filas, como habíamos puesto de hacerlo, ya hice la mitad de un motivo, hice un múltiplo de 8, después hice un múltiplo de 6, y después hice un múltiplo de 8. Ahora tendría que volver a hacer un múltiplo de 8. Contamos, acuérdense, 1, y en el tercer espacio, vuelvo a hacer el primer punto bajo. Hacemos 1, 2, y 3. Ahora hacemos 1 cadena, y vamos a contar, 1, 2, y en el tercer espacio, hago las 5 varetas. 1, 2, 3, 4, y 5. Y hago una cadena. Cuento, 1, 2, y en el tercer espacio, vuelvo a hacer un punto bajo. Y bueno, ya hicimos, 1, 2 motivos múltiplo de 8, ahora tenemos que hacer, un motivo múltiplo de 6. Ya hice, ya empecé, digamos, haciendo el punto bajo, empecé el motivo múltiplo de 6. Hice 1, ahora hago el segundo punto bajo, y el tercero. Hago una cadena, y ahora hacemos 5 varetas. Vamos a hacer, 1, 2, en el segundo espacio, hago las 5 varetas. 1, 2, 3, 4, 5. Hago una cadena. Ahí termina la secuencia. Ahora me dice, tengo que hacer un motivo, tengo que hacer, estábamos acá, tengo que hacer 4 motivos múltiplo de 8. Acuérdense, que ahora empiezo con punto bajo, pero lo voy a hacer en el primero, en el segundo espacio. ¿Por qué? El primer punto bajo en el segundo espacio, porque acuérdense que este es un motivo, múltiplo de 6, y van a ver que aquí, entre esta, entre los puntos bajos y la vareta, hay un punto de diferencia, y aquí, también, en el otro extremo, también hay un punto de diferencia, entre las varetas y el punto bajo. En cambio, en el de 8, acuérdense que siempre va a haber 2 acá, y 2 acá. Bueno, ahora entonces, continuamos tejiendo, tal cual, esta secuencia, hasta llegar al final. Yo me voy a volver al final, porque les voy a mostrar, cómo se hace esta mitad del motivo. Entonces, hicimos 6, ahora tejemos, 4 motivos múltiplo de 8, 1 de 6, 2 de 8, 1 de 6, y 1 de 8. Y ahí, nos paramos, porque vamos a hacer, la mitad de un motivo. Estamos llegando al final de la fila, van a ver que hice, el último motivo múltiplo de 8, ahora vamos a terminar esta fila. Ya hice las 5 varetas, ahora vamos a contar, 1, 2, y en el tercer espacio, vamos a hacer el primer punto bajo. Vamos a hacer, 1, 2, y 3. Ahora, vamos a hacer, 1 cadena, y vamos a terminar, con 3 varetas, que la vamos a tejer, en el primero y el segundo, en la tercera vareta, que va a ser la última, vamos a tejer, 3 varetas. 1, 2, y 3. De esta forma, terminamos la primera fila. Ahora, vamos a dar vuelta el tejido, y vamos a hacer, la fila número 2. A partir de aquí, ya es más fácil la secuencia, porque va a ser uniforme, para toda la fila. Vamos a empezar, haciendo 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. esto va a ser el comienzo, las 4 cadenas, las 3 primeras cadenas, van a simbolizar, que son una vareta, y la otra, va a ser una cadena. Vamos a hacer ahora, sobre la segunda, la vareta que sigue, o esta que va a ser, la segunda vareta, vamos a hacer, una vareta, y vamos a hacer, una cadena. Nuevamente, sobre la tercera vareta, vamos a trabajar, una vareta, y, una cadena. Ahora, vamos a hacer, un punto bajo. Vamos a hacer, en el primero, en el segundo, punto bajo, de la fila anterior, vamos a hacer, un punto bajo. Este, va a ser el comienzo, de la fila, o, la mitad de un motivo. A partir de aquí, vamos a empezar, la secuencia, de toda la fila, o como se van a trabajar, todos los motivos. Vamos a trabajar, haciendo, una cadena, y vamos a hacer, una vareta, sobre la primera vareta. Ahora, una cadena. Nuevamente, hacemos, una vareta, sobre la vareta que sigue. Hacemos, ahora, una cadena. Nuevamente, una vareta, sobre la vareta que sigue. Y, una cadena. Nuevamente, una vareta, sobre la vareta que sigue. Y, una cadena. nuevamente, una vareta sobre la vareta que sigue y una cadena ahora vamos a hacer en el segundo punto bajo de la fila anterior vamos a hacer un punto bajo de esta forma hicimos una secuencia van a ver que es muy simple porque tejimos sobre las 5 varetas de la fila anterior e hicimos, si cuentan, 5 varetas divididas por cadenas vamos a contar, 1, 2, 3, 4, 5 varetas y todas están divididas por una cadena aquí hay una, otra, aquí otra, otra, otra y otra es muy sencillo esta secuencia vamos a volver a repetir vamos a hacer una cadena y vamos a trabajar una vareta sobre la primera vareta nuevamente, cadena vareta sobre la vareta que sigue y una cadena nuevamente, una vareta sobre la vareta que sigue y una cadena nuevamente, una vareta sobre la vareta que sigue y una cadena y nuevamente, una vareta sobre la vareta que sigue y hacemos una cadena ahora realizamos un punto bajo en el segundo punto bajo de la fila anterior De esta forma hicimos una secuencia más Vamos a repetir una vez más Empezamos haciendo una cadena y una vareta sobre la primera vareta de la fila anterior Nuevamente una cadena Una vareta sobre la vareta que sigue Y una cadena Nuevamente una vareta sobre la vareta que sigue Y una cadena Nuevamente una vareta sobre la vareta que sigue Y una cadena Y nuevamente una vareta sobre la vareta que sigue Y una cadena Ahora vamos a hacer un punto bajo Que lo vamos a hacer en el segundo punto bajo de la fila anterior De esta forma hicimos un motivo Así vamos a tejer hasta llegar al final de la fila Y luego les voy a explicar como terminamos la fila Estoy llegando al final de la fila 2 Hice el último motivo Y ahora vamos a terminar esta fila Voy a hacer una cadena Y voy a tejer sobre la primera vareta una vareta Nuevamente tejo una cadena Y vuelvo a hacer una vareta sobre la segunda vareta Dejo una cadena Y voy a hacer una vareta sobre la tercera cadena de la fila anterior Vamos a contar 1, 2 Y en la tercera cadena hacemos una vareta De esta forma terminamos la fila 2 Ahora vamos a dar vuelta el tejido Y vamos a hacer la fila 3 En la fila 3 vamos a empezar haciendo una cadena Y aquí sobre la primera vareta vamos a trabajar un punto bajo Vamos a hacer una cadena Y vamos a hacer un punto bajo sobre la segunda vareta de la fila anterior Este va a ser el comienzo A partir de aquí vamos a tejer la secuencia de toda la fila número 3 Vamos a empezar haciendo una cadena Y aquí en el punto bajo de la fila anterior vamos a tejer 5 varetas 1, 2, 3, 4 y 5 Ahora hago una cadena y vamos a tejer un punto bajo Recuerden que aquí tenemos las 5 varetas divididas por cadenas Vamos a tejer el punto bajo en la segunda vareta Sobre la segunda vareta hago un punto bajo Ahora tejo 3 cadenas 1, 2, 3 Y voy a hacer nuevamente un punto bajo Que lo voy a hacer, si tenemos en cuenta las varetas de abajo En la primera, segunda, tercera, en la cuarta vareta Y de esta forma hicimos una secuencia Vamos a volver a repetir Vamos a empezar haciendo una cadena Y vamos a tejer aquí sobre el punto bajo de la fila anterior 5 varetas 1, 2, 3, 4 y 5 Ahora hacemos una cadena y vamos a hacer un punto bajo Contando en la segunda vareta de la fila anterior Ahora tejemos 3 cadenas 1, 2, 3 Y nuevamente vamos a hacer un punto bajo Ustedes si quieren cuentan 1, 2, 3, 4 varetas O que es lo mismo, después de haber tejido el punto bajo Cuentan 1 y en la segunda vareta tejemos el punto bajo De esta forma terminamos una secuencia Aquí les voy a mostrar donde ponemos los 2 puntos bajos Vean que lo vamos a tejer sobre las 5 varetas separadas por cadena Vamos a tejer en la primera y en la cuarta vareta Vamos a tejer los puntos bajos Vamos a hacer una vez más la secuencia Vamos a empezar haciendo 1 cadena Y aquí en el punto bajo de la fila anterior voy a tejer 5 varetas 1, 2, 3, 4, y 5 Ahora 1 cadena y voy a hacer un punto bajo En la primera y en la segunda vareta de la fila anterior Tejo 3 cadenas 1, 2, 3, y voy a hacer nuevamente un punto bajo En la primera y en la segunda vareta O que es lo mismo, 1, 2, 3, en la cuarta vareta de la fila anterior De esta forma hice una secuencia más Y así vamos a tejer la fila 3 del punto fantasía Estamos llegando al final de la fila número 3 Van a ver que hice el último motivo Y ahora vamos a terminar la fila Vamos a hacer 1 cadena Y aquí donde está el punto bajo vamos a hacer 5 varetas 1, 2, 3, 4, y 5 Vamos a tejer 1 cadena Y vamos a hacer Van a ver que aquí tenemos 1, 2 En la segunda vareta vamos a hacer un punto bajo Vamos a tejer 1 cadena Y vamos a hacer nuevamente un punto bajo Que la vamos a hacer En la primera, segunda y en la tercera cadena De la fila anterior De esta forma Y así terminamos la fila 3 Ahora vamos a dar vuelta el tejido Y vamos a hacer la fila 4 Les comento que la fila 4 La secuencia es similar a la que hicimos en la fila 2 Vamos a empezar haciendo 1 cadena Y aquí en el mismo lugar vamos a hacer 1 punto bajo Ahora vamos a empezar la secuencia de la fila 4 Que les dije que es la misma que la fila número 2 Hacemos 1 cadena Y vamos a trabajar sobre estas 5 varetas de la fila anterior Ahora voy a hacer 1 vareta sobre la primera vareta 1 cadena Nuevamente 1 vareta sobre la vareta que sigue 1 cadena Y nuevamente 1 vareta sobre la vareta que sigue 1 cadena Y nuevamente 1 vareta sobre la vareta que sigue 1 cadena Y 1 vareta sobre la vareta que sigue Nuevamente hacemos 1 cadena Van a ver que hicimos Si contamos hicimos 5 varetas 1, 2, 3, 4, 5 Divididas por cadenas Ahora vamos a hacer un punto bajo El punto bajo lo vamos a hacer Van a ver que aquí tenemos una pestaña Donde...de 3 cadenas De la fila anterior Bueno, en esta pestaña Vamos a hacer un punto bajo Y de esta forma hicimos una secuencia Van a ver que la secuencia es la misma que la fila 2 Lo único que cambia es Donde vamos a poner El punto bajo Que en este caso es sobre las 3 cadenas Vamos a repetir una vez más Empezamos haciendo 1 cadena Y 1 vareta sobre la primera vareta Cadena Vareta sobre la segunda vareta Cadena Vareta sobre la tercera vareta Cadena Vareta sobre la cuarta vareta Cadena Y vareta sobre la quinta vareta Hacemos 1 cadena Y ahora hacemos 1 punto bajo Sobre las 3 cadenas De la fila anterior Vamos a repetir por última vez Hacemos 1 cadena Y vamos a hacer 1 vareta Sobre la primera vareta Nuevamente Cadena Vareta sobre la vareta que sigue Cadena Vareta sobre la vareta que sigue Cadena Vareta sobre la vareta que sigue Cadena Y vareta sobre la última vareta que sigue Hacemos 1 cadena Y ahora hacemos 1 punto bajo Sobre las 3 cadenas de la fila anterior De esta forma hicimos una secuencia Así vamos a tejer toda la fila número 4 Estamos llegando al final de la fila número 4 Van a ver que hice Van a ver que hice El último motivo Y ahora les voy a mostrar como cerramos este último motivo Van a ver que hice 1, 2, 3, 4, 5 vareta Divididas por las cadenas Y ahora tendríamos que hacer el punto bajo El punto bajo lo vamos a hacer Sobre el último punto bajo de la fila anterior Aquí En este lugar Y de esta forma terminamos la fila número 4 Ahora vamos a hacer la fila 5 Vamos a dar vuelta el tejido Y vamos a empezar haciendo la fila número 5 Vamos a hacer 3 cadenas 1, 2, 3 Y aquí en el mismo lugar Donde saqué las 3 cadenas Vamos a hacer 2 varetas 1 Y 2 Vamos a hacer 1 cadena Y vamos a hacer Van a ver que aquí tenemos las 5 varetas Divididas por cadenas de la fila anterior Vamos a hacer en la segunda vareta En la primera segunda vareta Un punto bajo Hacemos 3 cadenas 1, 2, 3 Y nuevamente hacemos un punto bajo Sobre Si contamos desde aquí Desde el principio Sería la cuarta vareta Y si contamos desde acá Sería la segunda vareta Y de esta forma Hicimos el comienzo O inicio de la fila A partir de aquí Vamos a tejer la secuencia de la fila Que es igual A la secuencia de la fila número 3 Vamos a empezar haciendo 1 cadena Y vamos a tejer aquí Sobre el punto bajo De la fila anterior 5 varetas 1 2 3 4 Y 5 Y 5 Ahora hacemos 1 cadena Y vamos a hacer un punto bajo Contando En la primera En la segunda vareta De la fila anterior Ahora tejemos 3 cadenas 1, 2, 3 Y nuevamente vamos a hacer un punto bajo Ustedes si quieren Ustedes si quieren cuentan 1, 2, 3, 4 varetas O que es lo mismo Después de haber tejido el punto bajo Cuentan 1 Y en la segunda vareta Tejemos el punto bajo De esta forma Terminamos una secuencia Aquí les voy a mostrar Donde ponemos los 2 puntos bajos Vean que lo vamos a tejer Sobre Las 5 varetas Separadas por cadena Vamos a tejer En la primera Y en la cuarta vareta Vamos a tejer Los puntos bajos Vamos a hacer Una vez más La secuencia Vamos a empezar Haciendo 1 cadena Y aquí En el punto bajo De la fila anterior Voy a tejer 5 varetas 1 2 3 4 Y 5 Ahora 1 cadena Y voy a hacer Un punto bajo En la primera En la segunda vareta De la fila anterior Tejo 3 cadenas 1 2 3 Y voy a hacer Nuevamente Un punto bajo En la primera En la segunda vareta O que es lo mismo 1 2 3 En la cuarta vareta De la fila anterior De esta forma Hice una secuencia más Y así vamos a tejer La fila Estamos llegando Al final De la fila Número 5 Van a ver Que es el último motivo Y ahora vamos a terminar La fila Vamos a hacer Una cadena Y ahora vamos a tejer 3 varetas Sobre El punto bajo De la fila anterior Sobre el último punto bajo Hacemos 3 varetas 1 2 Y 3 De esta forma Terminamos la fila 5 A partir de aquí Vamos a dejar Indicaciones Para tejer Nosotros Vamos a tejer Ahora Repitiendo la fila 2 A la 5 Es decir Que ya termine De tejer la fila 5 Ahora volvería De nuevo a repetir La fila 2 Después la 3 La 4 Y la 5 Y así Sucesivamente Hasta lograr El largo deseado Si ustedes ven Les voy a explicar Un poquito más De este punto Que las secuencias Que se repiten Son generalmente De la fila Número 2 Y la 3 2 y 3 2 y 3 Son las secuencias Que se repiten Pero siempre Explicamos 5 filas ¿Por qué? Porque la primer fila Es una fila Donde Cómo se va Poner los puntos O cómo se va Iniciar el punto fantasía Que siempre va a ser Diferente A todas las demás filas Entonces siempre Se explica la primera fila Después La 2 y 3 Y la 4 y la 5 Se explican Aunque son dos filas Que tienen la misma secuencia Se explican Porque la forma De comenzar y terminar De todas estas cuatro filas Que serían La 2, la 3, la 4 y la 5 Es diferente Entonces siempre Explicamos Por eso Además de la fila 1 Las cuatro filas restantes Bueno Entonces A partir de aquí Es La indicación Es tejer Repitiendo En la fila 2, 3, 4 y 5 Sucesivamente Hasta tener El largo deseado El largo deseado El largo deseado El largo deseado